Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. ¿Quién dio de baja a la influencia ecuatoriana Nicole Rescata? Pues en las últimas horas han surgido varias teorías de quién o quiénes podrían estar tras este deceso. Nicole Rescata saltó a la fama en redes sociales debido a que ella misma era una de las personas que estuvieron por años perdida en el mundo de los vicios y la mala vida. Llegando incluso a ser detestada por sus propios familiares y amigos cercanos. Pero la cuestión es, ¿y cómo conoció a estas personas? Pues se sabe que su familia fue de escasos recursos y en los suburbios de Guayaquil es común ver a las jóvenes y jovencitas que caigan en malos pasos. Pues bien, después de ser rehabilitada Nicole comenzó a subir videos a redes sociales, ayudando a su mentor en ese entonces Jay de Rescata. El cual para ser cierto es alguien muy conocido en Ecuador, pues se dedica a rescatar personas en precario estado. Se sabe que hace un tiempo ellos tuvieron diferencias y acá había un tercero en escena llamado Eric, el cual ayudaba a Nicole con sus videos. Pero al parecer los malos entendidos acabaron con quebrar la relación de amistad que se había formado. Desde entonces Nicole estuvo por su cuenta, realizando diversas actividades para sus seguidores, quienes poco a poco crecían en número. Asimismo, Nicole comenzó a tener amistades nuevamente relacionadas con el bajo mundo. Y lo que se sabe extraoficialmente es que al parecer tuvo problemas con alguien muy peligroso de Guayaquil, el cual ya le habría hecho llegar distintos tipos de advertencia a ella y a sus familiares. Hasta el momento no se encuentra ningún detenido o sospechoso, pero cualquier información te la estaré compartiendo de inmediato en el canal, así que suscríbete.